y o dale si quieres el bidón para allá y sales a la derecha y las ceses o no la tira corta y un poquito, corta y un poquito junta la vida, junta la vida vuelve la junta ábrete bien ábrete bien y ahí pone el galoque pone el galoque ahí sin miedo esta suave la mano ahí y y y y y y